Música ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Sordo, soy director de operaciones de Universidad Robots para Latinoamérica. Estamos en ExpoPAC 2016, que marca nuestro primer evento en esta industria en toda Latinoamérica. Y estamos mostrando la última tecnología de robots colaborativos. Estos robots son nuevos en toda industria y en la industria de empaquetado vienen a jugar un papel muy importante, ya que son muy sencillos de programar a través de esta base y son robots que permiten colaborar al lado de los empleados sin causar ningún daño. Estos robots pueden ser utilizados para cualquier tipo de empaque, pueden ser utilizados para cerrar botellas, pueden ser utilizados para empaquetar cajas, para paletizar. El número o la cantidad de opciones en las que puede ser el robot es verdaderamente ilimitado. Música Música Música